Que la resolución, aunque bien intencionada, tratando de buscar algunos correctivos, algunas alarmas por lo que está pasando a nivel social, tiene elementos que tienen que ser, que rayan en lo constitucional. Y es una resolución que al margen del sentimiento, choca con la constitución en su artículo 39, 45 y 63. Y sería contraproducente que nosotros, que recibimos, reitero, lujosos salarios, y que se supone que nos preparan para hacer leyes, estemos haciéndolas, que choquen con la constitución. Pero se da historia y el estudiante que no quiere escucharla se puede tapar los oídos. Pienso que eso va a venir, las cosas que hacen bien, uno no puede ponerse las cosas que hagan bien o que vayan en contra de la Carta Magna.